Bienvenido al espacio virtual de promociones artísticas Magaña Aunque nuestro mundo parezca incierto Quiero decirte que este amor es cierto Y que es de verdad Te amo tanto, tanto Por ti mi vida me atrevo a dar Pues pa' querer como yo te quiero Hace falta un amor sincero Que no has de encontrar Pues te prometo, te prometo Que jamás te de fallar Pues te amo tanto, tanto Tengo que fumar Pues mi vida te amo Te amo de verdad Y jamás te de fallar Mi niña, quiero que sepas Que cada segundo que transcurre a tu lado Es el tiempo más hermoso de mi existencia Porque tú, tú eres el amor de mi vida Quiero que seas muy feliz, mi vida Que junto a mí te sientas divina Mujer de verdad Y que este amor sea para siempre eterno Y que tu amor sea para siempre eterno Y que tu amor sea mío no más Pues te amo tanto, tanto que te di un mar Y que tu amor sea para siempre eterno Pues mi vida te amo Te amo de verdad Y jamás te de fallar Y jamás te de fallar Y le seguimos apateando Y le seguimos apateando Suro michoacano y ya Allá no verde Para ti Música Música ¡Gracias! 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 Yo ya no estoy enfadando, de tanto estará aguantando La carrilla de mi suegra y los britos de mi vieja Yo ya no estoy enfadando, de tanto estará aguantando La carrilla de mi suegra y los britos de mi vieja ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si encuentras empleo, ¿por qué ya? Porque ya se quedó el dinero y que vete ya Aunque sea de paletero y no estés Con la bola de mis chiqueros y que bla 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 Que guiri guiri guiri, que bla 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 Que guiri 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 guiri, que bla 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 Que guiri guiri guiri, que bla 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 Que guiri 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 ¡Yelio, salud! Pa' todas las suegras, póngase a bailarlo ¡Eso! Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere de comer Y que vete ya, a ver si encuentras empleo ¿Por qué ya? Porque ya se quedó el dinero Y que vete ya, aunque sea de paletero Y no estés con la bola de mis chiqueros y que bla 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 Que guiri 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 guiri, que bla 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 Que guiri 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 guiri, que bla 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 Que guiri 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 guiri, que bla 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 Que guiri 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 ¡Eso! ¡Venga, se baila lo pica! ¡Es la banda, ya no veré! ¡Rico! Moviendo la cadera, 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 cadera ¡Eso! ¡Venga, se pa' acá! ¡Vamos! ¡Que guiri 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 guiri! ¡Que guiri 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 guiri! ¡Que guiri 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 guiri! ¡Que guiri 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 gu Bien podría regalarte un ramo de rosas Reinar por nuestro amor con un par de copas Bajarte las estrellas te pareces a ellas o sirve al oído Pero a ti no te gusta el romanticismo A ti te gusta que te agarre y te aviente a la cama Que te acarice y que te arranque la tanga Con tu mirada y que es que en mí no me pides y me suplicas que te lo haga A ti te gusta que practiquemos lo que dice que no es otra Igual te trate como una sustituta Pero a la vez que te demuestro que te amo y que tú eres la única A ti te gusta la mala vida chiquita A veces quisiera fueras más romántica conmigo Pero cuando me besas de todo me olvido A ti te gusta que te agarre y te aviente a la cama Que te acarice y que te arranque la tanga Con tu mirada y que es que en mí no me pides y me suplicas que te lo haga A ti te gusta que practiquemos lo que dice que no es otra Pero a la vez que te demuestro que te amo y que tú eres la única A ti te gusta que te agarre y te aviente a la cama Que te acarice y que te arranque la tanga Con tu mirada y que es que en mí no me pides y me suplicas que te lo haga A ti te gusta que practiquemos lo que dice que no es otra Igual te trate como una sustituta Pero a la vez que te demuestro que te amo y que tú eres la única Dime Dime ¿Por qué te pones nerviosa al hablarme? ¿Por qué de pronto tu sonrisa desapareció? Dime ¿Por qué escondes tu equipaje al mirarme? Dime Siento que nuestro amor se terminó No es justo que todo termine en una despedida No quiero que tus labios me digan adiós No me digas que me vas a dejar Porque sigue hoy mi alma enamorada de ti No me digas que me vas a dejar Pues mi corazón es tuyo y no quiere quedarse aquí A sufrir y a llorar Y en esta soledad no me dejes No es justo que todo termine en una despedida No quiero que tus labios me digan adiós No me digas que me vas a dejar Porque sigue hoy mi alma enamorada de ti Porque sigue hoy mi alma enamorada de ti No me digas que me vas a dejar Pues mi corazón es tuyo y no quiere quedarse aquí A sufrir y a llorar Y en esta soledad no me dejes A sufrir y a llorar Y en esta soledad no me dejes A sufrir y a llorar Y en esta soledad no me dejes Y en esta soledad no me dejes